El Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Alicante fue testigo de las novedades del curso CTO de este año para las oposiciones que probablemente la Consellería de Sanitat anuncia a principios de 2020. Para ello es necesario que los colegiados estén formados y preparados con cursos como el que este año presenta el grupo CTO. Vamos a iniciar en el mes de enero, día 16, el curso de grupo de tardes, jueves por la tarde, para la OPE que convocó la Consellería de Sanidad de 2017-2018. Son muchísimas plazas, tenemos ya un grupo cercano casi a las 40 personas y la idea es que son 200 horas presenciales más la plataforma online hasta la misma fecha de examen. Todo esto rodeado de un campus virtual donde van a tener un apoyo tutorizado y donde van a tener todas las disponibilidades de videoformación, videoflash con reglas mnemotécnicas y todas las herramientas didácticas de hoy día. La institución avanza que será un curso innovador, con mejoras con respecto al anterior y mixto, con la parte presencial y online, con todas las novedades tecnológicas y herramientas didácticas para lograr el único y mayor objetivo del curso, aprobar el examen. Aquí lo que se trata es de que el alumno apruebe, no que sepa, sino que apruebe. Entonces le vamos a enseñar a aprobar. Entonces vamos a empezar a hacer muchos simulacros, muchas dinámicas que trabajan fundamentalmente en la línea de mejorar el entrenamiento en el test. Aumentar la interactividad, la participación y el protagonismo del alumno forma parte del diagrama con el que el profesorado trabajará. Profesores que tienen muchísima experiencia, que algunos incluso han formado parte de tribunales, tribunales de oposiciones y realmente súper expertos en esta materia. El CTO tiene un filtro continuo sobre qué tipo de profesores son los más idóneos en cada caso. El curso apoyará a sus alumnos de manera docente y motivacional, con la finalidad de seguir formando y llevando al mercado laboral a nuevas enfermeras que perfeccionarán los cuidados y la atención. Gracias.